Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo Este va a ser de un nuevo modo, que va de vehículos Mira, justo ahí he puesto Fiesta Magistral También compré Estrale, que creo que está muy guapo, la verdad Porque vemos en la tienda que han sacado Pues todos los bailes de serie de ídolos Aquí lo veis En este que os ponéis, subid de volumen Aquí arriba, con todos estos bailes Luego sí, creo que se van a estar hoy y mañana Pero vamos, pues que si os gusta algún baile Pues tenéis que pillaroslo hoy Y la verdad, pues está muy guay Seguramente no habéis visto en este vídeo los bailes Pero vosotros verlo por vosotros mismos Bueno, pues En este modo va de Se llama Top Vehicles Games Snowcase Y entonces, pues Este va De que van, creo que vehículos Contra explosivos Está instruida y la verdad es muy guay, la verdad Bueno, lo pillé Y bueno, pues entonces Esta, pues Pues eso, pues Que entonces Este modo creo que va a estar muy chulo también Porque Lo he jugado un poco, vale Igual en una partida Y lo que ha pasado es que Hay como coches Y como lanzadores A mi me ha tocado hacer como de los coches Creo que lo he usado entornando, no sé Bueno chicos, lo he silenciado porque Ya sabéis que en el último vídeo Si no hay algún niño que habla A ver si se baile A ver si se baile A ver este A ver este Y se va a abrir el conjunto, no? Flasking Slash Está dentro de la cara No Se va a abrir el conjunto, no? No 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 Eh, ¿será esto? No sé chicos, me voy a salir porque no veo que me esté metiendo A ver si me metéis una partida no solo, no sé, así que Es un momento de volverme a meter porque madre mía No, me lo creo, tío, yo no quiero Que este modo, ah no, igual es este Cohetes contra coches, ah mira, pues este es este Se llama cohetes contra coches chicos, F Que me confundí Vale, entonces estamos jugando cohetes contra coches, perfecto Dice yo que el lobby había cambiado, pero bueno Ahora sí es este, es este ¿La skin cuál es? Tiene un Messi, ¿no? O sea, Neymar No, mira, creo que no es él, nada Ahí se ha skin de Harry Smith ¿Cómo lo han conseguido? Pero si, yo lo voy a resistir ¿Cómo lo han conseguido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se quede quieto por favor, no me lo están agachando, no me lo están agachando, para esperar un momento, quiero estar mirando a muchas peticiones de amistad, me ha tocado de disparar, es la que hay, toma, pues esto, no hay tantas de aquí, bueno, no, no, la nene ganes, haga antes de tiempo, la nene ganes, la liado, el rey, nada. Ya me vino a mal el bingo, todas las garras, está aquí, печame la , Este es normal, bien, bueno un lagazo, esta no se puede haber pasado, no se va a este. Vende uno en uno, what the fuck, ah es que la voy a vincenar la rueda, o no es que se ha cajado, creo que a este, con vida, no va mucho, llevo 2 minutos y 9 segundos, da una decentesima cosa, y esa? Espera un momento, oh, estoy veniendo vida, vale, corre con coche en coche, me siento, vale, perfecto, este me sirve, quita, tu casa, oh Dios, hola, oh Dios, una para el lobby, ya están bien tocando mi coche, que la han pegado en un explosivo, aunque ni un grande la se me ha pinchado, oh no, 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 Johnnie Durtuendeja la Johnnie Durtuendeja la ansiedad y guerrero, como uno dejado de sumir, Demapsoaré la luminosa del avión deavarmas de camas, Da un estado des Shoot Drillagito ya está listo. Para tu casa ¿Qué es aquí? ¡Hala! ¿Cómo se ha comido eso? ¡Eh! ¡No, no! Me he quedado en la principio, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, me he caído! ¡Oh, Dios, me he caído! ¡Eso lo ha subido yo! ¡No! ¡Ah! No es muy difícil ya Como que victoria Ah, que vamos ganando por dos Si es por ninguno Por eso he sufrido yo y hemos matado Muchos han pasado segundos, yo que se Bueno, así mejor hemos ganado Perfecto Iniciendo el juego A ver si me está metiendo Una rampa Vamos a ni me gane Espera si es 0-1 No Vamos 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 a ir a un golpe 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 Ok, papá. Ok, papá. Ok, papá. Vamos lá. Vamos lá. Ah. No quiero esa locura. No quiero esa locura. No quiero esa locura. Estamos ganando en el segundo observador, eso es la ronda, victoria, 3-2, vale, pues hemos ganado. Había muerto el segundo, pero bueno. Bueno chicos, ya que habéis visto el modo que se llamaba cohetes contra vehículos seguramente, cohetes contra coches, y bueno pues entonces, os podéis jugar este modo, vale vosotros, o sea, cuando se lesionéis a Fornite, y además seguramente va a estar más de un día, esta es la tienda, lo voy a enseñar rápida. Irá parando, si no. Así que bueno chicos, si tenéis el vídeo, vale, dale y suscríos, y bueno pues adiós.